Ella te hizo trabajar por la noche la noche, ¿no? Sí, esa es la historia. Una serie de situaciones completamente complicadas y es que se le han presentado todo tipo de obstáculos en la vida, sin embargo, ella nos ha demostrado que más fuerte que nunca y más perseverante que nunca, sí los ha podido superar a cada uno de ellos, incluso hasta cuando los planes se adelantan. Y es que te comento que la pequeña bebé llamada Sky de Jimena Duque estaba previsto que llegaría justamente después del 14 de febrero y pues a que no adivinan, justamente le dieron la bienvenida a este sábado 6 de febrero ya que a Jimena le comenzaron las contracciones. De hecho, gracias a su esposo pudimos conocer que las cosas para Jimena se complicaron un poco. El esposo de Jimena pues puso un video a través de sus redes sociales donde enfocaría a la colombiana con la pequeña bebé en brazos y le dice como, wow, amor, pasaste una mala noche. De hecho, Jimena Duque nos comenta en este mismo video que sí realmente fue bastante difícil y es una historia que nos contará. Hace unos pocos segundos se pronunció a través de sus redes sociales y nos platicó al respecto. Resulta y acontece pues que ella ya ha pasado por tres partos naturales y pues justamente dos de ellos lo habían sido completamente distintos. El primero que es el de su hijo lo hizo sin anestesia alguna dentro del agua y el segundo fue el de la pequeña luna y pues se utilizó una epidural. Para la llegada de Sky pues también tenían previsto que iba a ser un parto natural donde ella utilizaría la anestesia epidural. Sin embargo, en el momento donde todo comienza a ser pues un desastre, la anestesia y las contracciones pues como que no le hicieron una buena jugada a Jimena Duque y terminó por entrando a una sala quirúrgica para hacerle una cesárea. Cosa con lo que ella no estaba muy de acuerdo, sin embargo le tocó. De hecho, pues aquí en una fotografía que ella posteó este mismo sábado 6 de febrero nos dice lo siguiente. Sky a 15, 2, 6 de 2021. Después de 20 horas llegó nuestra princesa. El parto terminó siendo una cesárea. Aún no lo puedo creer todo lo que se complicó, pero una cosa sí estoy segura y es que todo valió la pena. Te amo mi princesa Skykins-3. De hecho, pues este es el Instagram de la pequeña bebé. Sin embargo, en los videos que posteó su esposa nos percatamos pues que este hombre estuvo toda la noche al lado de ella dándole la mano. Estoy muy orgulloso de ti. Eres un guerrero. Eres la mejor madre. De hecho, aquí el esposo de Jimena Duque le dice como wow, amor, estoy súper orgulloso de ti. Eres toda una guerrera. Eres una mujer increíble. Eres la mejor madre del mundo. Más adelante, pues Jimena le responde así como wow, me vas a hacer llorar. Y es que estas palabras eran completamente cautivadoras al punto que hasta nosotros con tan solo escucharlas nos derretimos. Otra de las cosas que le dice el esposo de Jimena, nuestra queridísima actriz colombiana, es que la ama por toda la eternidad. Justamente en esta parte del video podemos ver pues como poco a poco se va quebrando Jimena Duque en el buen sentido. Y es que esas palabras no es para menos. Su esposo ha estado ahí desde el día uno apoyándola. Incluso ya sabemos que Jimena Duque atravesó por el tema de la afección respiratoria y fue bastante fuerte. La persona que se hizo cargo de los dos hijos de Jimena Duque fue nada más y nada menos este hombre que es todo un príncipe. Y justamente es la persona ideal para Jimena Duque. Amigos, celebremos esta llegada de la pequeña Sky con un corazón en grande aquí en los comentarios. Y nos vemos en la próxima vez. Temos close up.